El amor, aunque al final no suena De donde saliste tú, de la paga de luz No reclamas en ti, mi amor Que cara tiene tú, parece su virtud Porque te loco tan fría, se sabe que resulta diferente Se nota y se siente, tal vez que los ojos no mienten Y se vuelve bien impaciente, se vive recorriendo Y un perrello en la lente Es que tú, tú, por seguirte la manera Deja de vivir que hay Y es que tú, tú, por seguirte la manera Te cago en mi piel, soy perfecto natural Y hace pensar en mil maneras Invítate a pegar, aunque Diosito no lo lleve Si te dejas llevar, yo te llevo hasta donde quieras Y hace no ser el amor Y al final no ser el amor Y es que tú, tú, por seguirte la manera Y es que tú, tú, por seguirte la manera Te cago en mi piel, soy perfecto natural Y es que tú, tú, por seguirte la manera Dejando que me metes, se corte la altura Y hace pensar en mil maneras Invítate a pegar, aunque Diosito no lo vayas Si te dejas llevar, yo te llevo hasta donde quieras Y es que tú, tú, por seguirte la manera Y es que tú, por seguirte la manera Y es que tú, por seguirte la manera ¡Vamos!